El día que Michael Schumacher aparcó a propósito en las Rascas de Mónaco. El Gran Premio de Mónaco de 2006 será recordado por lo sucedido en la clasificación del sábado, cuando Michael Schumacher, que lideraba los tiempos a falta de segundos para finalizar la clasificación, provocó una bandera amarilla para que su rival, Fernando Alonso, no pudiese luchar por la pole position. Schumacher estaba empeorando por una décima su mejor tiempo, y por detrás Alonso estaba bajando dos décimas su mejor registro en el segundo sector, por lo que podía luchar por salir primero el domingo. Sin embargo, en ese momento, Schumacher se fue largo a las Rascas y dejó aparcado su Ferrari provocando una bandera amarilla y no dejando mejorar los registros para los pilotos que estaban cerrando su última vuelta. Después de mucha tensión entre periodistas, el alemán, y tras las declaraciones de la mayoría de pilotos que vieron que esa maniobra fue a propósito, los comisarios sancionaron a Michael saliendo último el domingo. Finalmente, el alemán terminó quinto la carrera y Fernando Alonso aumentó su distancia en el Mundial ganando su primer Gran Premio en Mónaco. ¿Qué os pareció la maniobra del alemán? Sígueme para más contenido sobre Fórmula 1.